La próxima invitada para darles una lectura sobre el periodismo, la bella Gina Barroso. Muchas gracias. Mi papá nació en el campo, en el Mogote, no sé si conocen esa área muy bonita. Y ellos vinieron a Estados Unidos en más o menos cerca del 62, finales del 61. Pasaron por Miami y dijeron que Miami se parecía demasiado a Cuba, que no habían venido a Estados Unidos para seguir en Cuba y se fueron a Nueva York. Yo nací en Nueva York y soy producto del sueño americano de mis padres. Desde que yo nací, mi papá me decía que yo podía ser presidente de este país y que él no. Él salió de Cuba en Lancha y lo recogieron en Altamar, aquí en la Florida, en Huerta Costa. Él salió por la playa del Tenis en Matanza, creo que fue uno de los primeros en salir de todo Cuba, ¿no? Ahora, mirando hacia atrás tantos años, todavía cuando la gente sale por ahí, dicen que por ahí salió Armando Barroso. Y es un honor para mí estar con todos ustedes. Yo, relativamente, he tenido una vida muy fácil, a diferencia de la de ustedes. Les tengo mucho respeto y admiración por todo lo que hacen diariamente. Y me enorgullece poder compartir con ustedes la experiencia profesional que he tenido. Estudié periodismo en inglés y, como hablaba español, comencé mis labores en canales hispanos en el área de Nueva York, en Telemundo, en División. He estado con CNN, he trabajado con la cadena ABC, la ABC, pero no la ABC que ustedes conocen de Europa, sino de televisión acá en Estados Unidos. He trabajado en inglés y en español y he tenido oportunidades en las que he escogido trabajar en español y no en inglés. Le agradezco a mis padres, sobre todo, la haberme enseñado español y no es tan bueno como el de ustedes, pero me defiendo. Y haberme inculcado los valores cubanos. Vamos a empezar esta clase de periodismo ciudadano. Yo sé que tenemos aquí unas cuantas personas que ejercen esto y lo hacen muy bien. Me gustaría que, si pudiera, cada uno... Voy a pasar el micrófono para que me digan sus nombres y a qué se dedican en Cuba. Estamos por acá. Federico Antonio Gómez y Cacé, me dedicaba en Cuba a enseñarse a la profesora universitaria. Gracias. 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 Fernando Fernández Martínez, miembro del Partido de la Demócracia, Pedro Luis Martel y Dama de Blanco. López de Mantero García, Provincia Sin Fuego, Movimiento One Reflexión, Vibral, Ignacio. De la jornada de Gómez, opositora, se tiene compartido por Pedro Luis Puente de Notanza. Pedro Campos, soy licenciado en mi historia. Edito un bolotín que se denomina SPD, socialismo participativo y democrático. Mi nombre es Carlos Orlando Oliveira Martín, soy cuentapropista, pertenezco a Partido de la Democracia, pero vivo y tel, soy miembro del Ejecutivo Nacional y delegado en la provincia de Matanza. Mi nombre es Leonardo Carrillo, como su familia, de Matanza, como su padre, y soy sindicalista independiente y miembro del Ejecutivo del Partido de la Democracia, Pedro Luis Puente, además, y tel. Adrián Pérez Mendoza, del Partido de la Democracia, Pedro Luis Puente y activista de Chumán. Bueno, soy Hernández, médico y discusión de lauda. Laura María Labrada Collán, de La Habana, hija de Laura Collán, dama de Blanco, y bueno, como jugana que soy, defensora de derechos humanos. Inaki Rodríguez Lora, defensora medioambiental y amabó. Felicia Guillén Amador, la Rosa Blanca, periodista independiente. Bueno, muchísimas gracias. El propósito de lo que les he preparado hoy es, para algunos que ya trabajan en los medios y para otros que no, lo que deseo es que al final se les abra un poco la curiosidad y no tengan miedo, regresar y con algo tan sencillo como su teléfono y una fotografía, una sola imagen o quizás 20 imágenes, puedan compartir con el mundo la realidad cubana en este momento. Pero para hacerlo les quiero dar una clasecita básica del periodismo universal, ¿no? Y el periodismo, siempre, todo, no importa el medio, se compone de lo que se llama una pirámide a la inversa. La pirámide arriba es más gruesa y abajo es más estrecha. La información más importante siempre va en las primeras oraciones. Entonces, hay una regla que se llama el periodismo y la 6W, que le tengo la definición a la primera página. En el periodismo, la 6W, también conocida como la 5W y 1H, es un concepto de redacción y presentación de noticias básico en la reunión y presentación de información. Es una fórmula para obtener la historia completa sobre algo. La máxima de la 5W y 1H es que para que un informe sea considerado completo, deben responder a una lista de verificaciones de 6 preguntas, cada una de las cuales comprende una palabra interrogativa en inglés. Entonces, aquí le pongo las palabras en inglés y la definición en español. ¿Qué es? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Eso ustedes lo pueden contestar preguntando, entrevistando a las personas y lo pueden demostrar también en imágenes. Porque pueden mostrar quién. Una toma, una fotografía, las damas del blanco, que protestaban. Entonces, una toma dando gritos o caminando, lo que sea. ¿Dónde? Ponen una toma amplia o una toma estrecha del nombre de la calle. Recuerden que no todo el mundo es de Cuba y no todo el mundo sabe por dónde caminan todos los domingos, etc. Cuando pueden preguntarle a alguien que conteste qué día es hoy y qué están haciendo, para que les respondan, hoy es domingo y como todos los domingos lo que hacemos es tal y tal y tal cosa. Y entonces, ¿cómo? Que también pueden mostrarlo ya sea con flores, corriendo, en bicicleta. Pero lo importante es siempre contestar estas preguntas y no hacer la pregunta para que la respuesta sea sí o no. O sea, no van a ir y decirle, ¿ustedes son las damas del blanco? Porque le van a decir sí. ¿Y están caminando hoy como todos los domingos? Sí. Entonces, la pregunta siempre tiene que dejar que la respuesta sea abierta y no sea cerrada. Cerrada haciendo un sí o un no. Entonces, yo sé que hoy es miércoles y ya llevan dos días en esto, pero le he preparado un pequeño ejercicio. La siguiente historia, que salió en el nuevo Herald, aquí en Miami. Quisiera que le echaran un vistazo y juntos vamos a identificar, pues, el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Les doy unos minuticos, o sea, alguien que quiere leerla en voz alta. No tenemos voluntarios. A ver, vamos a pasarle aquí. ¿Estamos con los abogados? Sí. Abogados deciden revelar nombre de los 75 cubanos deportados de Ecuador desde La Habana. Se confirmó este martes la deportación de 75 cubanos. Los cubanos pedían visados a México para de allí ir a Estados Unidos. Quito. El arrogado ecuatoriano Juan Pablo Albán exigió este martes que se revela el nombre de los 75 cubanos deportados en los últimos días de Ecuador. Y que, según el Ministerio del Interior, no justificaron su permanencia legal en el país andino. Donde pedían visados a México para de allí ir a Estados Unidos. Le seguimos exigiendo al Ministerio del Interior que nos diga los nombres de las personas que ha sacado del país y cómo logró sacarlas del país en un contexto en que ya habían decisiones judiciales de que se queden libres. Dijo Albán, experto en derechos humanos. Ayer el Ministerio del Interior de Ecuador informó la deportación de 46 cubanos que se sumaron a un primer grupo de 29 que fueron llevados a Cuba el fin de semana en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Francisco Hurtado, uno de los abogados de los 151 cubanos, retenidos luego de que durante tres semanas protagonizaran protestas en Quito y reclamó de ayuda para llegar a Estados Unidos. Recordó que esta tarde se realizará una audiencia de habeas corpus, cuerpo presente de los cubanos, solicitada por la defensa para verificar la condición de los procesados. Ok, está bien, está bien. Hasta ahí nos están contestando esas preguntas. Comienzo yo. ¿El quién? Es el abogado ecuatoriano Juan Pablo Albán. ¿Alguien sabe cuál es el qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que exigió que se revele el nombre de los 75 cubanos deportados. ¿Dónde? Bueno, en Ecuador. ¿Cuándo? Creo que decía por ahí este martes. ¿Por qué? El por qué es porque ya habían decisiones judiciales de que queden libres. ¿Y cómo? El cómo está casi al final. Que es que esta tarde se realizará una audiencia de habeas corpus de los cubanos solicitados por la defensa para verificar la condición de los procedimientos. El resto, a nosotros los hispanos nos encanta poner mucha información, mucha información. Para los americanos quizás hasta ahí hubiera sido suficiente la noticia. La próxima historia es sobre el mismo tema en el país. Pueden leer el primer párrafo o el párrafo pequeño de introducción arriba y el segundo y ahí tienen toda la información. La información está casi en las tres primeras oraciones. Y dice, somos víctimas de tráfico humano. Centenares de migrantes cubanos acampan en el centro de Quito hasta que se les garanticen poder llegar al territorio estadounidense. Otros ciudadanos cubanos que esperan en Quito un visado para viajar a Estados Unidos hacen cola para recibir comida y bebida. Esto según Efe. Pero esto es del país en España. La historia dice así. Los migrantes cubanos en Ecuador viven un nuevo drama. Le dio millar a Campa desde hace un mes en la capital del país, Quito. Primero fueron unas pocas escenas de personas que se instalaron en los alrededores de la Embajada de México para pedir una visa humanitaria que les permita ir a México y cruzar desde allí a Estados Unidos donde automáticamente reciben papeles como la que obtuvieron los cubanos varados en Costa Rica a principios de año. Pero la delegación diplomática mexicana rechazó la petición y el 26 de junio fueron desalojados por la policía. Ahí están las seis respuestas. ¿El quién? Los migrantes cubanos en Ecuador. ¿El qué? ¿El por qué viven un nuevo drama? ¿El dónde? Bueno, en Ecuador. ¿El cuándo? Están medio millar que a Campa desde hace un mes. ¿El por qué? Para pedir una visa humanitaria que les permita ir a México. ¿Y cómo? Porque a través de México llegarían a Estados Unidos y fueron desalojados por la policía. Entonces, más o menos ya ustedes cuando leen una noticia saben que si leen la primera parte han recibido pues la noticia más importante, más fresca. Porque abajo pueden que le pongan un recuento de todo lo que ha ocurrido, especialmente en este tipo de noticias que empezó hace más de un año. Que les refresquen y les digan, acuérdense que desde hace un año, primero Costa Rica, Panamá, etc. La próxima historia es un regalo, para que se la lleven y si no pueden dormir esta noche y tienen tiempo la lean. Que es la historia de la espía cubana, Panamontes. Así que está muy entretenido, basado en un artículo y un documental que salió la semana pasada por la CNN en inglés. El artículo está en español. Ahora les pregunto, ¿qué es el periodismo ciudadano? El periodismo ciudadano ha revolucionado el mundo. Aquí atrás vamos a ver unas cuantas imágenes en fotografía, que son una pequeña muestra del periodismo ciudadano alrededor del mundo. Aquí tienen a los ciudadanos protestando en Egipto. Lo bonito de esta foto es que lo ponen en perspectiva, porque ustedes pueden ver que hay un grupo bastante grande. Seguido de ahí pueden mostrar caras, mostrar los letreros, que es lo que dicen los letreros, guiar el mensaje, ¿no? Lo mismo se puede hacer desde un teléfono, en este caso roto, o una tableta, o una cámara. Cualquier cosa sirve para reportar lo que está pasando en el mundo. Estos son algunos ejemplos. Esta señorita que tenemos aquí hace un excelente trabajo también, con sus fotografías y los temas que elige. Vamos a ir al próximo. Y es así de sencillo. El poder lo tiene en sus manos. Entonces, les he recopilado una serie de definiciones de qué cosa es el periodismo ciudadano. Muchas veces se ha dicho que el periodismo ciudadano le está ganando la guerra a los grandes medios de comunicación. Solo hace falta ver a la gente caminando por las calles con un teléfono inteligente en el bolsillo. Es rápido, está en todas partes, y cuenta con plataformas masivas en internet. Es la omnipresencia que un medio de comunicación, por más corresponsales que tengas, lo puede igualar. Hace unas semanas hubo un accidente aéreo en el aeropuerto internacional de San Francisco. La única imagen de video que registró el momento vino del celular de alguien que por casualidad grababa los aterrizajes. Minutos después del desacrilamiento del tren de Galicia, las primeras imágenes que comenzaron a circular venían de la cámara de un adolescente aficionado a la fotografía. Un vecino de Osama Bin Laden fue quien narró simultáneamente vía Twitter todo el operativo que terminó con la muerte del líder de Al-Qaeda, aunque lo hizo sin saberlo. Y como esos millones de eventos más locales captados por gente anónima que cada día satisfacen la necesidad de información cuando hay un vacío, ya sea porque los medios se tardan en llegar o porque existe una censura de algún tipo. El periodismo ciudadano tiene una gran virtud, es inmediato, casi instantáneo cuando se trata de informar sobre acontecimientos de última hora. Sin embargo, en la mayoría de los casos aparece sin filtro. Les he puesto también un poquito más de información al respecto, por si después están interesados en leerlo. Pero les comento aquí sobre otro caso. Un caso ejemplar de periodismo ciudadano fue lo sucedido en Birmania en septiembre del 2007. En el contexto de una dictadura totalitaria y cerrada al exterior del país, los monjes budistas de Birmania se levantaron contra el régimen militar. Los militares birmanos contestaron con ataques de violencia hacia los manifestantes, pero más allá de eso, también expulsaron a todos los reporteros del país y prohibieron la grabación en video. Si no hubiese sido por Joshua, un joven de 27 años, el mundo nunca hubiese conocido los acontecimientos en directo. Pero gracias a él y su equipo de reporteros que se dedicaron a grabar los acontecimientos con sus cámaras domésticas y mandarlos clandestinamente más allá de las fronteras del país, el mundo entero pudo presenciar estos actos. Igual le incluí ahí también la definición de Wikipedia, que, ojo, no siempre dicen la verdad. Hay que todo lo que se lea ahí tener un poquitico de duda, por decirle así. Yo les quiero poner ahora unos videos de reportajes que yo hice en Televisión Martí y los reportajes. Mucha de la información es tomada por material que recibimos desde Cuba. El primero es la historia de Cirli Ávila, que me imagino que ya todos ustedes saben quién es, o si no lo saben van a conocer un poquitico más. Pero Cirli Ávila siempre fue comunista, revolucionaria, hasta que un día fue a quejarse porque los niños de su comunidad no tenían transporte a la escuela local y comenzó a ir a La Habana y quejarse de un lugar al otro y una persona del gobierno le dijo si te molestas tanto, ¿por qué no llamas a Radio Martín en burla? Y eso fue lo que hizo Cirli. El coraje de Cirli de prácticamente convertirse en una corresponsal ciudadana para el mundo tuvo un costo muy grave y a continuación van a ver un testimonio que ella le da a Antonio Rodiles que fue algo que él grabó para Estado de SACS en una entrevista muy larga, como de una hora y aquí yo la corté y la armé y la convertí en una historia que se podía reproducir con más facilidad. Les presento la historia de Cirli Ávila. En 2012, Cirli Ávila León, ex-delegada del Poder Popular en la provincia cubana de Las Minas, denunció a las autoridades cubanas a través de Radio Martín por las dificultades que atravesaba la escuela primaria de su comunitario. Fue entonces cuando comenzó su activismo opositor que, según dice, casi le cuesta la vida. Ahora, habló con Estado de SACS y Lina Bartoso tiene el reportaje. Fue Cirli Ávila León, integrante de la organización opositora Partidos Republicanos de Cuba, enfrenta una nueva lucha. En silla de ruedas le falta la mano izquierda y ha perdido el uso de ambas piernas y del brazo derecho. La activista fue agredida a machetazos en mayo. Yo sospecho que ellos son enviados que están grabados de para la comunidad de Estado cuando se encuentran en casa con mis propiedimientos y nos borran los carteros. Fue Cirli Ávila León conocía a sus agresores. Según la víctima, Osmán y Carrión y su esposa, vivían y cuidaban de la finca de Ávila León cuando ésta se ausentaba para atender a su madre enferma en la ciudad. Según explicó, el ataque ocurrió cuando le pidió a Carrión que le cindiera cuentas. Tira la mano y yo pienso que todo lo he hecho para ayudarle, ¿no? Y le digo, por favor, endereza para el pie ese que me cayó debajo, me duele mucho. Y se queda, va aquí no que todo. Y cogió el medio de la espalda y entra para la casa. Y le dice a él, por más inmunidadora, ¿qué hacemos? Ahí yo me doy cuenta porque él le contesta lo que tenemos planificado. En el piso de tierra desangrándose, pero dos horas para ser auxiliada y otras cuatro para ser atendida luego de llegar al hospital. Y luego de mi casa pasaron más de cuatro horas sin atender. Y empezó, pero no tuvimos a todo día, Dios me salvó. El proceso político fue casi tan increíble como el crimen. El juicio por convención no puede hablar, tiene que ser el fiscal. Y luego de mi población, ¿usted cree que esa lesión, esta que fue atendiendo en la cabeza, no fue la tentativa de asesinato? Y según el juicio que lo ha demostrado, que él no tenía la cárcel. Según la víctima, la sentencia fue de seis años, pero el agresor entra y sale de la cárcel. Es una posibilidad, dice el abogado independiente Julio Ferrer, desde la isla. El juicio de calidad y eso ya es que se aplicaba en las autoridades carcelarias. Ya no entienden, el patrón no lo va a hacer el tribunal, no lo va a hacer el tribunal, no lo va a hacer la cárcel, no lo va a hacer la cárcel. Para denunciar su caso al Tribunal Supremo, Ávila León se ha trasladado a La Habana. Pero según las leyes coronas, solo la Fiscalía del municipio puede representarla y presentar su demanda. Ahora inválida e inmóvil, esta opositora tiene su vida. Gina Batroso, Martín Noticias. En el caso de Cid Lake, ella está aquí en Estados Unidos y la están operando en la Universidad de México. Ya está mejor, ya puede mover mejor el brazo. Obviamente ella era una persona destacada. No, no se preocupe con las luces, porque ahora viene otro. Ella era una persona bastante destacada en su vecindario, porque era muy activa dentro del comunismo. Y ella no es la norma, ¿no? Bastante radical en que fue de un extremo al otro. Ella con su teléfono salía y enfrentaba hasta a los policías. Verdaderamente bastante activa la señora. Ahora, pocos sabían de ella hasta que ocurrió esto, desafortunadamente. La próxima historia que les voy a mostrar es una historia también que vino de Cuba durante los preparativos y la visita del Papa. Es algo reciente. Pero encontramos que lo que mandan de Cuba siempre necesitamos arreglarlo un poco. Porque como no han recibido este tipo de información de qué son los requisitos que se necesitan para contar una historia completa, siempre nos quedamos con un vacío. Y aquí, por cuestión de ética, tienes que contestar esas seis preguntas. Y por lo general tienes que tener dos lados a la historia. Hay personas a favor, personas en contra. En el caso del Papa, no creo que hubieran muchas personas en contra, necesariamente. Pero bueno, esta es la siguiente historia. ¿La oyen bien ahí atrás? Sí, perfectamente. La lleva sobre la imagen de la Virgen de la Paridad del Cobre flotando en la bahía de Lumpa en Cuba. Y por cuatro centurias, la Virgen ha unido a los cubanos donde quiera que estén. Y no, a todo eso nos dice que este año, con la visita del Papa Francisco a la isla, entre las expectativas que tienen los isleños, se está la de que se declare el 8 de septiembre como el día oficial de la patrona de Cuba. Donde quiera que estén por el mundo, la Virgen de la Caridad del Cobre es un fuerte lazo que une a los cubanos con su patria. La Virgencita, además de símbolo religioso, es parte de la cultura y de la herencia cubana. Y en Cuba desean que el 8 de septiembre sea un día feriado en todo el país. No tengo esa cultura, pero bueno, un día muy importante. Robicastro aseguró su presencia en todas las listas de oficio Francisco en Cuba. Aprovechando su presencia, los cubanos desean que por la bendición del Papa, el día de la patrona de Cuba, el 8 de septiembre, se reconozca oficialmente el feriado. Estoy de acuerdo porque se considera que ella es la patrona de Cuba. Luego de la visita de Juan Pablo II en diciembre de 1998, Fidel Castro permitió que los cubanos volvieran a marcar la Navidad como un día de fiesta y celebrar abiertamente las procesiones religiosas. La Navidad fue abolida por el Partido Comunista en 1969. Se espera que este Papa haga lo mismo con el 8 de septiembre. La reina de Cuba, la patrona, debe tener un día. En 1916, Benedicto XV nombró a la Virgen de la Caridad Patrona de Cuba. El Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen. En 1998, cuando visitó la isla de Cuba, Juan Pablo II coronó y bendijo la imagen de la patrona de Cuba durante la tercera misa que ofició en la Plaza Antonio Maceo de la Ciudad de Santiago de Cuba. Este septiembre, el Papa Francisco visitará Cuba y los isleños desean que este Papa marque la historia cubana con este reconocimiento. Que toda la población conozca un poco más de lo que es la vida y sus orígenes, como por qué el pueblo la creera. O sea, o sea, que más que el Papa es que la población conozca más reclusores. Chica Marroso, Martín Noticias. ¿Qué han pasado los pueblos? Algo muy curioso de esta historia. Obviamente, como periodistas, somos empleados. Y cuando se nos asigna una historia, tenemos que hacerla. Y a veces no hay material. ¿Qué me hubiera encantado a mí? Que de Cuba me hubieran mandado más imágenes de la celebración con que comienza la pieza. Que están reunidos los cúmaros en la calle y no tener que poner video viejo del Papa o a Raúl Castro con el Papa. Pero es que no piensan de esa forma. Hay muchas celebraciones que son importantes, como esa, porque enseñan unidad. Cualquiera va a una celebración religiosa, ya sea de santería, cualquiera la religión, y toman videos y muestras que hay grupos que se reúnen por motivos religiosos. Los comentarios los tuve que picotear todos porque las respuestas eran incompletas. Mucha gente no sabía quién era la Virgen. Eso también es importante. Que personas de una nueva generación no conozcan la patrona de Cuba. Eso es importante. Les pongo esa historia porque no solo todo tiene que ser un edificio cayéndose. O algo terrible. La realidad que viven ustedes todos los días es importante. Fulanita de tal es costurera. Pero no tiene hilo, no tiene tela. ¿Qué es lo que hace? Coce con una cortina, busca en las tiendas roca vieja y las embellece y las vende como si fueran nuevas. O sea, sus historias son importantes. El mundo está lleno de gente pobre. El mundo está lleno de miseria. La miseria, el hambre. Eso no necesariamente motiva a un gobernante ecuatoriano, como estamos viendo, de pensar que es el caso de nosotros humanitarios. ¿Cuántos niños no mueren diariamente de hambre? Entonces, ¿qué es lo que hay que mostrar? La realidad. La realidad es que quizás el gobierno dice, pueden venir aquí a comprar tela, pero no hay tela. O pueden comprar lo que quieran para comer, pero no hay comida. ¿No? Entonces ustedes tienen que contar esa realidad. O sea, a veces las grandes historias son las cosas más sencillas. Vamos a ver la siguiente historia. El caso de una construcción de edificios de viviendas en Cuba está marcado por la incertidumbre acerca de su terminación. Hoy, en el país, en la extensión de viviendas, es un grave problema. Las ruinas de edificaciones construidas a medias son un trabajo constante de una infraestructura fracasada. Y la rosa presenta la familia de historia, pero no hay una infraestructura fracasada en Cienfuegos por periodistas. Edificios como este en Cienfuegos, que aparentan estar bajo construcción o en realidad son ruinas, pudieran ser la portada de un arte de hacer ruinas y otros cuentos. Libro del escritor matancero Antonio José Ponte, donde sitios extraños e imprecisos muestran una cuba fracturada. Pero en un país donde tantas familias viven en condiciones deplorables, el arte de hacer ruinas es inaceptable. Esta edificación de 18 plantas y esta otra de 9 son ya tan permanentes como la pregunta de los residentes. ¿Qué pasó? Ya sea por el canibalismo o robo de materiales y el deterioro provocado por el tiempo, estas siluetas de concreto amenazan el bienestar de los vecinos. Ah, y otra cosa, el peligro me representa, pero vea, no es un prestigio, que están cayendo, para sacar de la vida. ¿Cuándo es una hermana? Yo nunca le he pillado a hacer. No hay nadie aquí que vea por nada. Con el tiempo ha citado un plato, con la vida. Hay pies ahí, que no se han caído. Este antiguo combatiente pone como ejemplo el caso de cómo avanzan las construcciones de los edificios abandonados cuando caen en manos del ejército. Mira, allí está el ejemplo, amigo, mira allí. Allí está el ejemplo, porque aquello estaba de la paga, aquí. Los gobiernos militares anden con ustedes de aquí. Este trabajador del Centro Cursino desea por su parte la misma facilidad de vivienda que reciben los médicos y militares. ¿Por qué? Si para los comunistas hay repuntos, ¿por qué? O sea, ahí por ahí el virus, ¿qué para nosotros no es? Quina Matroso, Martín Noticias. Según las tres historias que hemos visto hasta ahora, ¿se les ocurren temas donde ustedes viven que se puedan hacer, que sean interesantes? Yo te vi a ti muy motivado con algunas de esas historias. ¿Se te ocurre algo, alguna historia que pudieras contar con tu teléfono? Tenemos muchas historias, pero el proyecto más significativo en la zona en que nosotros vivimos, en Colón principalmente, en el municipio de Matanz, en Colón, provincia de Matanz, es el proyecto Capitán Tondique. Pero es un proyecto, no sé si ustedes lo conocen, que se le ha dado mucha discusión. ¿Conoce todo el proyecto Capitán Tondique? ¿Pero cómo tú nos gustaría animarte desde allá? Si tú llegas mañana, ¿qué es lo que quieras enviar? Esto lo estamos haciendo todos, lo estamos haciendo, digo, lo estamos haciendo porque muchos miembros de nuestra organización, el Partido de la Democracia de Bolivia y usted, trabajan y ayudan ahí en ese proyecto. Es un proyecto que no es el Partido, pero miembros de nuestro Partido trabajan en ese proyecto. Y que, por ejemplo, danos un ejemplo de qué hace el proyecto. El proyecto da alimentación a personas que deambulan viejos con pocos recursos. Cuando digo viejos, son personas de la tercera edad. Entonces, por ejemplo, con lo poco que me ha contado, se me ocurre que ustedes pueden mostrar los alimentos que le están dando a la gente, irlo documentando, cómo recaudan esos alimentos, un poquito de la reunión. Quizás este no es un tema para esto, pero quiero que empiecen a pensar cómo todo es una historia y cómo es que ustedes pudieran contar esa historia. Desde algo tan sencillo como, ahora se acercan las clases nuevamente, comienza la escuela. Algo tan sencillo como intentar conseguir una mochila, los lápices, los uniformes, ese tipo de cosas. Y lo irónico, quizás con dinero en el bolsillo. Tienen hasta el dinero en el bolsillo y no aparecen. ¿Por qué? Porque dentro de esa historia hay distintas historias, hay distintas maneras. Entonces, el primer día de clase van los niños arregladitos a la escuela. ¿Quiénes son los que van arregladitos? Los hijos de los gobernantes, los hijos de quienes tienen familias en Miami, le mandan el uniforme. O sea, las historias todas son únicas y todas son propias y todas son de ustedes. Pero ustedes son las que las tienen que contar. Vamos a ver el próximo reportaje. Bueno, vamos a ver el próximo reportaje. Bueno, vamos a ver el próximo reportaje. Bueno, vamos a ver el próximo reportaje. ¿Aún así están seguros de quedarse en Cuba fue la decisión correcta? La solución hacia el pedido que sobre todo ha molestado mucho a la solución. Ferrer conoce muy bien las consecuencias de su continuado activismo. En el 2012 fue detenido nuevamente por 27 días. Me avanzaron, repito, por la prisión y a los 27 días me pronunciaron y así me comprometían a no seguir organizando esas sanciones que yo consideraba de su orden del público. Era pescador de profesión y miembro desde sus inicios del movimiento cristiano de educación y hoy asegura que en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en la isla, nada ha cambiado. El periodista Héctor Macera Gutiérrez, que fue condenado a 20 años de prisión, cumplió 8. Es el viudo de Laura Cunyán, fundadora de las Damas de Blanco. Nosotros participamos de todo el mundo, que es lo que nos llevamos. Antes de la serie reunión con los diplomáticos estadounidenses que visitaron la isla, expresó sus inquietudes a la secretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson. Y esta dice fue la respuesta. La justicia dijo que el gobierno republicano no va a cambiar su nuevo apoyo. Aún así la disidencia cubana se siente abandonada. Gina Bajoso, Martín Noticias. Estas entrevistas se pudieron conseguir precisamente porque estaba Roberta Jacobson en Cuba, porque estas personas no hablan mucho. Se entiende que no quieran hacerlo, pero gracias a que estaba Jacobson en la isla pudimos conseguir esas entrevistas. La próxima historia y la última de este tipo tiene que ver con una noticia que sale, que sale en todos los periódicos del mundo, que dice que trabajadores en Cuba pueden recibir créditos bancarios. ¿Ustedes algunos han podido recibir créditos bancarios? Bueno, esas son las historias que salen, circulan en el mundo, y cuando tú hablas con alguien que está comprando un pasaje para irse a vacacionar a Varadero, te dicen, ay no, pero Cuba está mejorando muchísimo. Los trabajadores ahora pueden recibir créditos bancarios, porque la gente lee en ese primer párrafo como hicimos nosotros, y entonces si salió en el periódico tiene que ser verdad. Y punto, no se cuestiona. Estas son las reacciones que conseguimos desde Cuba luego de ese titular. La solución establece dar créditos bancarios a los trabajadores, pero no para crear negocios o comprar viviendas, sino para comprar fritansillos electrodomésticos. Algunos han ido a la medida, otros la consideran francamente sin la vida, y uno a otro tiene reacciones a la copia de los periodistas y los clientes en las vidas. Una nueva resolución del gobierno de La Habana ofrece créditos a los trabajadores para comprar equipos electrodomésticos, para cocinar en tiendas recalmadoras. Alvaro, no se vaya aquí atrás. No se vaya, Alvaro. ¿Hay alguna forma de subir el agua? ¿Paulina? ¿Can we get the oreo off? ¿Can we get the oreo off? No se vaya? ¿ slowing down? ¿ אunpinosa Ian? Quiero compartir un reportaje que explica lo que en una ocasión fue el reporte a Cuba. Algunos de ustedes quizás conocen a Idolidia Darias. Idolidia fue muy activa cuando vivió en Cuba y mantiene esos contactos y a ella le enviaban diariamente periodistas ciudadanos una foto, un videíto, nada completo y ella lo subía a la página de Radio Televisión Martín. Desafortunadamente, Reporta Cuba ya no existe en la web de Radio Televisión Martín pero eso puede tenerlo todos ustedes independientemente de hacer un blog o más adelante en la página de Santiago, que se puedan ir subiendo todo este material de una manera organizada y que tengan un lugar donde ejercer su voz. Pero esto es para que tengan una idea de cómo se crea un servicio de este tipo. Radio Martín, que le unió TV Martín y luego más de noticias.com. La plataforma digital del radio y TV Martín explica una sección diseñada para la participación de los cubanos de la isla. Y Navarrozo nos dice que es Reporta Cuba. Martín Noticias se inaugura hoy 20 de mayo un nuevo espacio informativo bajo el título de Reporta Cuba. Un proyecto ciudadano donde cualquier persona de Cuba que tenga en sus manos un celular puede enviar mensajes, textos, imágenes y todo lo que le esté para que no se lo pudiera. Y además esta plataforma social recoge y amplifica contenido e información desde Cuba y sobre Cuba a través de más de 30 reporteros ciudadanos ubicados en varias provincias de la isla, así como de las redes sociales y canales de comunicación de los Martí, como SNS, MMS y correos electrónicos. Los temas son variados, desde una puesta de sol hasta una denuncia de violación de derechos humanos. La información proviene de la isla y la envían ciudadanos comunes que se convierten en repoteros. Así ahora todos los cubanos pueden participar sin censura, sin restricciones temáticas y sin limitaciones biológicas. Las imágenes, los videos, MMS y los reportes de ciudadanos se deben enviar al correo electrónico reportacuba.gmail.com. En Twitter pueden seguirnos o hacer mención a arroba.reportacuba. Y los mensajes de texto se deben enviar a 447-781-481-769. Para quienes publiquen en Twitter, Facebook, YouTube y Google, Reportacuba estará monitoreando constantemente para atender los informes ciudadanos desde la isla. Con Google Plus puedes añadirte al círculo de amigos de Reportacuba. Nosotros inicialmente hemos contactado ya con 30 deporteros ciudadanos, pero esto irá creciendo y habrá tantos deporteros ciudadanos en el país como los que quieren contar su realidad. Y desde todas las locaciones de Cuba hay personas que quieren enviarles sus mensajes y preguntarles su realidad, esa será la cantidad de deporteros que tenemos. Les voy a poner una última historia porque quiero que entiendan la importancia de que el mundo conozca la realidad que existe en Cuba y por qué es que el periodismo ciudadano es importante. Aquí todos nos enteramos del tejelo el día que hablaron Raúl Castro y el presidente Obama. Pero eso no fue porque ellos estaban comunicando. Eso fue toda una labor compleja que llevó mucho tiempo. Que si el cardenal habló con el papa, o sea, hay muchas capas que conllevaron a ese momento. Pero una de ellas que es muy importante y que quizás ustedes no sabían, tiene que ver con toda una campaña publicitaria alrededor de Estados Unidos y del mundo. O sea, en las terminales de los trenes de la ciudad de Washington había imágenes publicitarias de Cuba, nuestro amigo. O sea, ellos empezaron a trabajar esto de manera, en algunos casos, muy sutiles y en otras, todo lo contrario. O sea, estamos haciendo esto y no nos importa. Crearon grupos que trabajaban hacia ese acercamiento abiertamente y otros clandestinamente. El siguiente es un reportaje que yo hice, que toma en cuenta muchas de esas capas, para que ustedes vean que el poder de los medios, ya sea algo tan sencillo como una hoja en un periódico, o reporteros de periódicos tan importantes como el New York Times, que deciden semana tras semana tras semana, dedicarles editoriales enteros a Cuba. Y tú dices, este hombre está hablando de Cuba, pero todo ya era una maquinaria que se movía en una dirección y que nosotros no entendíamos. Claro, después que empiezan a caer las cosas en su sitio, vamos entendiendo que todo era una campaña con un solo propósito. Ese 17 de diciembre. Vamos a ver un cometido de esta última historia. Sin fines de lucro estadounidense, Engage Cuba se dedica a promover el fin del embargo y apoyar la normalización del comercio y viajes a la isla. Recientemente ha lanzado una campaña de publicidad televisiva. El propósito con estos anuncios es promover sus intereses y buscar apoyo dentro del pueblo de Estados Unidos. Gina Barroso nos explica cómo y por qué. Es una costosa campaña publicitaria impulsada por la organización Engage Cuba y desarrollada por la controvertida agencia George Johnson & Agnes de Filadelfia, conocida por impactantes campañas políticas, incluyendo este anuncio a favor del presidente Obama, emitido durante la última campaña presidencial. All of you are fired. El anuncio de Engage Cuba dice así. Adivina qué. Los americanos pueden viajar a Corea del Norte. Tomará 24 horas, pero pueden ir si lo desean. Pero los americanos no pueden ir a Cuba, la ley lo prohíbe. Y para las empresas americanas, es otro no, porque las restricciones de comercio impiden que estas compañías compitan. Han pasado más de 50 años. No es hora para un cambio. No estamos interesados en debatir sobre los programas de democracia y esos otros temas, dijo James Wilson, presidente de Engage Cuba, durante una entrevista conducida por la periodista Michelle Caruso Cabrera, de la cadena noticiosa CNBC. Estamos colados por todas partes. Nuestra campaña es liderada por el sector privado sobre su habilidad de viajar libremente, comerciar libremente y tener la oportunidad de competir. La campaña está motivada por 5,9 mil millones de dólares, un estimado de posibles exportaciones anuales de Estados Unidos a Cuba, que están bloqueadas por el embargo. Recientemente, Williams decidió a la televisión cubana en la sede de Engage Cuba en Washington y describió la función del organismo ante el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros nos quedamos con los grupos del medio, que no están seguros sobre su posición, que están viendo cómo las cosas avanzan y nuestro trabajo es educarlos, y así llevar la voz del pueblo estadounidense y del cubano en los congresos. Jorge Lima, director de Políticas de la Iniciativa Libre, una organización sin fines del intro no partidista que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana de Estados Unidos, jueza de acuerdo con la campaña de Engage Cuba. Sí, hay mucha oportunidad en Cuba y especialmente para negocios de los Estados Unidos, pero seguir hacia adelante, sin pedirle a la dictadura castrista que cambie su manera, que empiecen a reconocer los derechos humanos, entonces no al final llegamos a esta Cuba libre, que es el logro que queremos todos. Según la página web, Engage Cuba se define como una organización bipartidista sin fines de lucro que cuenta con el apoyo de organizaciones y empresas en todos los sectores de importancia política y empresas de peso como Procter & Gamble y una empresa llamada el Grupo de La Habana, entre otros. Lucas Alvey, asesor principal para Engage Cuba, fue jefe de despacho para el senador Patrick Lane y trabajó con el Congreso hace cinco años. Aquí le ocurrió, entre otras cosas, el propio Congreso estadounidense. El pueblo estadounidense está incluso usando esto y también el cubano. El pueblo estadounidense se está moviendo mucho más rápido que sus políticos. Nosotros creemos que el Congreso de los Estados Unidos es una institución muy disfuncional, no solo en la política de salud, sino en absolutamente todo. Engage Cuba se acredita de 40 patrocinadores en el Senado que apoyan el proyecto de ley que promueve viajar libremente a Cuba. Kira Marrosa, Martín Noticias. Son 5.9 mil millones de dólares lo que impulsan esto, por bien o mal. Ustedes no son ni siquiera esa cantidad de personas, pero una foto, una imagen, habla a gritos, a gritos. Y a lo mejor uno de ustedes en algún momento está en una situación que son autores de esa foto. Pero si no empezamos a pensar de esa forma, entonces no lo vamos a hacer nunca. Y esta información es información que ustedes pueden compartir en las reuniones que hacen en Colón, en las reuniones que hacen en cualquier parte. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Mira, allá es tanto lo que pasa, que es verdad que no estamos trabajando. No estamos trabajando porque tendríamos que tener la máquina todo el día andando, es verdad. Porque mira, lo que hablaste, por ejemplo, de la Virgen. Ahí en un momento se dio el caso de que el día del Corpus Christi nos dejaron sacar por primera vez una procesión alrededor del parque. Y en este pedacito, y primero la negaron, después tuvimos que ir dos o tres al partido, al gobierno, para que dejaran sacar la procesión, porque Fomento es un pueblo cristiano, un pueblo que tiene distintas religiones, pero que de siempre ha creído mucho. Somos muchos los católicos, yo soy católica, pero hay de otras religiones. Incluso de otras religiones fueron a la procesión. De ahí salieron los trabajadores, dejaron las tiendas, todo a la procesión que había tanto, que no se hace una procesión, no fomento. Y esa es una información muy importante, que aquí no nos enteramos. Ah, bueno, mira qué te pasó. No hay que estar todo el día en la máquina, porque ahora con esa tableta que usted tiene al ámbito, No, ahora sí. Le tira... Por supuesto. Si no te sientes cómodo con video, tira fotos, aunque el video es más impactante, porque del video podemos sacar una foto, de una foto la podemos sacar... No, ahora gracias a eso... Pero empiecen a practicar que 30 segundos de video cambian el destino de un país. Pero mira, esto de la procesión, sí se trató por distintas vías. Y fue muy importante, porque estuvo muy bonita, pero fue tan caliente, que eso fue algo que impactó generalmente al pueblo y a los campos. Bueno, como no somos expertos en fotografía... Gracias. ...a usted. Como no somos expertos en fotografías o videos, los voy a dejar con estas últimas imágenes, que son muestras de tiros de cámaras, movimientos de cámaras, muy sencillos, que pueden practicarlo en su casa, con su familia, porque como lo bueno que tiene esto, que ustedes tiran el video y lo borran, y pueden tirar más y borrar, ir editando, pueden ir practicando, a lo mejor hasta encuentran que les gusta, como un pasatiempo, tirar fotografías y tirar videos. Quita bastante el estrés, le podemos preguntar a nuestro camarógrafo espectacular que tenemos ahí atrás. Además de, para el futuro, poder documentar ese tipo de cosas, para podérselos mostrar a otras generaciones y decir, oye, mira, hace 40 años que no surgía esta celebración de la Virgen en Fomento. Tenemos que ir también históricamente guardando las imágenes, para que esta etapa vivida y sufrida, que no se pueda borrar y decir, bueno, porque la han vivido y la han sufrido, y aquí estamos por eso. Hay que documentar la historia, para que no la puedan borrar por segunda vez. Esto es un video cortico, pero es como una pequeña película, está muy bien firmado y editado, espero que los disfruten, y ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes, espero que se lleven, aunque sea al guito, que a lo mejor en un par de semanas digan, oh, esto es lo que dijo la muchacha aquella, allá en Miami, lo voy a hacer. ¿Ok? Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!